Cumbia No sé quién pierde más en esta despedida Si tanto me querías y te marchaste, mi amor Ahora que no estás, mi amor te extraña tanto Yo te estaré esperando, te alucinó tu Dios Te voy a amar, te voy a amar con todo mi corazón Te voy a amar, te voy a amar por siempre amor Te voy a amar, te voy a amar con todo mi corazón Te voy a amar, te voy a amar por siempre amor Te amo Para toda la gente del sur, Adila Te amo, nunca te dejaré Te siento, muy dentro de mi ser Tú eres, más dulce que la miel Tan bella, como el amanecer Te amo, hasta la eternidad Te amo, cada día más y más Te amo, sin ti no sé vivir Una vez más te amo Tú eres para mí Amor Ey! He, 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 he Tus ojos, tu mirar, tu pelo al caminar Y traigo tus caricias y los besos que me dabas Tu mirada me atrapó, este amor hecho canción Describe lo que siento dentro de mi corazón El recuerdo me quedó con aquel inmenso amor No entiendo que me hace escuchar tu dulce voz Las palabras que decías que jamás me dejarías Y hoy tu corazón está con otro amor No, no, no Las palabras que decías que jamás me dejarías Y hoy tu corazón está con otro amor Solo Solo, tu recuerdo queda tan solo Y por el camino muy solo Sin saber por qué no estás Solo, tu recuerdo queda tan solo Y por el camino muy solo Sin saber por qué no estás No Te amo en silencio Tú no sabes que te miro Que te amo en silencio Tú no oye mis palabras Es imposible nuestro amor Tú no sabes que te quiero Y que todas las noches sueño Con ser el único dueño Y con pensarte que muero por vos Ven, siente a mi corazón Se acelera y muere de amor Ven, siente a mi corazón Te imagino muy juntos los dos Ven, siente a mi corazón Se acelera y muere de amor Ven, siente a mi corazón Te imagino muy juntos los dos Música Música ¿Cómo será si nunca te he dejado? ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? Nunca te he podido olvidar Siempre te amé Siempre te amé ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? Nunca te he podido olvidar Siempre te amé Música Mueve, mueve las caderas Baila, baila mientras puedas Música Mueve, mueve las caderas Baila, mujer traicionera Yo creí que me querías Pero tú, pero tú Pero tú, de mí te reías Hoy por fin descubrí Que tan solo Te querías divertir Mueve, mueve las caderas Baila, baila mientras puedas Mueve, mueve las caderas Baila, mujer traicionera Baila, mujer traicionera Para la famosa Catamarca Y la Rioja Música 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 Lo que tú quieras todo te lo doy Pídeme al cielo y te lo bajo hoy Porque te amo con todo mi corazón Música Y si te vas yo te iré a buscar Porque te extraño cada día más Porque contigo termina mi soledad Donde tú quieras, como tú quieras Dame un beso por favor Donde tú quieras, como tú quieras Entrégame tu corazón Donde tú quieras, como tú quieras Dame un beso por favor Donde tú quieras, como tú quieras Entrégame tu corazón Música 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 Para esquina, corrientes Música Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones No Música Eres tú el calor Que le da vida, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones No Eres tú el calor Que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones No Música Abre esas palmas Música 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 ¿Qué será De aquel eterno amor Que terminó por no tender a pedir perdón Pasará El tiempo en el reloj Preguntaré si ya estarás con otro amor Música ¿Quién será Que te dará calor En las noches Cuando no te ame yo? ¿Quién será Que te dará calor En las noches Cuando no te ame yo? No 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 Para mis amigos de Comodoro Rivadavia Voy a entregarte todo mi corazón Voy a amarte con toda pasión Cada día más Necesito todo tu calor Necesito de tu gran amor Te amo Necesito todo tu calor Necesito de tu gran amor Mi amor Te amo Te amo Te amo Necesito todo tu calor Necesito de tu gran amor Te amo Necesito todo tu calor Necesito de tu gran amor Mi amor Te amo Te amo Te amo Arriba con las palmas Ja, ja, ja Ey Me llamo Me llamo Te amo Me llamo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Necesito todo tu calor Aunque lo nuestro murió Hay restos de un gran amor Hoy todo aquello perdí Y te alejaste de mí La noche es larga y no puedo más Vivo pensando si volverás Quizás con él seas feliz Quizás regreses a mí Dime quién te amará como yo te amé Dime quién te amará si tanto te adoré Dime quién te amará como yo te amé Dime quién te amará si tanto te adoré Cómo la bailas tú, Sandrita Cómo la bailas tú, así se baila Cómo la bailas tú, negrita Cómo la bailas tú, así se baila Cómo la bailas tú, Sandrita Cómo la bailas tú, así se baila Cómo la bailas tú, negrita Cómo la bailas tú, así se baila Me gusta verte bailar mi cumbia Porque eres toda una cumbia mera Y cómo mueves bien la cintura Llevas el ritmo con tus caderas Cómo la bailas tú, Sandrita Cómo la bailas tú, así se baila Cómo la bailas tú, negrita Cómo la bailas tú, así se baila Pasas bailando y todos te miran Eres graciosa y encantadora Tú me contagias con tu alegría Y esa sonrisa cautivadora Cómo la bailas tú, Sandrita Cómo la bailas tú, así se baila Cómo la bailas tú, negrita Cómo la bailas tú, así se baila Cómo la bailas tú, así se baila Hoy es un nuevo día Que no te ve en mis ojos Te alejaste de mí No pude entender cuál fue tu enojo ¿Por qué? Yo me pregunto por qué Si una vez gritaste que yo era tu amor Si se escapó de tu boca El mejor de los besos que he sentido yo ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Tal vez Lo que te pude dar Fue poco Perdón mi vida si te hice mal Si no aprendí y no te supe amar Ya no sé qué pensar Me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué se aceptó de mí Tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir que usa en mi mente El verdadero amor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy amor no te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir Mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz Mi vida si no estás conmigo Conmigo amor Conmigo Vamos a cantar Amor Traicionero Amor Ya no te quiero ¡Oh! Para el Chaco ¡Suscríbete al canal! Quisiera amarte pero no puedo Quiero abrazarte y le pido al cielo Que Dios me dé tu corazón Siento el amor, siento el deseo De ser tu amante, de ser tu dueño Y que me digas, te amo, mi amor Quiero que te acerques para hablar de amor Tengo tanto miedo que digas que no Quiero que te acerques para hablar de amor Tengo tanto miedo que digas que no No, no Me enseñaste a quererte Me enseñaste a besar Pero nunca me enseñaste A poderte olvidar Me enseñaste a quererte Me enseñaste a besar Pero nunca me enseñaste A poderte olvidar A la gente de este baile Le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan Con este ritmo que está de moda A la gente de este baile Le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan Con los ávila que están de joda Les pedimos que hagan palmas Queremos que se diviertan Este ritmo es para ustedes Queremos que muevan Queremos que muevan, muevan Les pedimos que hagan palmas Queremos que se diviertan Este ritmo es para ustedes Queremos que muevan, muevan Muevan, 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 muevan Como adoró Muevan, 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 muevan Todo el sur Muevan, 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 muevan Mendoza Me lastimas si yo te vi mi vida ¿Por qué me haces sufrir si vivo para ti? Amor, 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 te quiero tanto Amor, 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 ya no me hagas daño Amor, 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 te quiero tanto Amor, 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 ya no me hagas daño Se te ve agotada de caminar Descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Y viéndote, muchachita Na, 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 na Desahógate en mis brazos, cálmate en todas tus penas Y es que salga la tristeza que hay en ti Ven un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan Muchachita, sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola, muchachita De ojos tristes, desahógate en mis brazos, cálmate en todas tus penas Y es que salga la tristeza que hay en ti Ven un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Música He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar, que yo no puedo olvidar Amor mío estoy muriendo Yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Extraño sus besos Sus tiernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es todo Y aún llego con su ausencia Extraño su presencia Si alguien la ha visto Díganle que yo Yo la sigo queriendo Música 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 Oye Dani Yo sé que sales con ella Que cuando yo Que cuando yo no estoy Tú le acaricias Y besas Que le prometes Y cosas Cosas que yo no he de darle Te pido que ya no le hables Dime tú Que me contestas Mira hermano Hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos Sin querer Dice tu nombre Y yo no quiero perderla Por mucho que tú la llores Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos Aunque lágrimas nos cueste Vamos a amarla los dos Los dos Los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda Pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Vamos a amarla los dos Yo no viviré sin ella Mira Jorge Cuando la tengo a mi lado La siento mucho muy mía Y por ella muy amado Aunque un poco distraída Tal vez extrañe tus manos Tal vez extrañe tus besos Pero los dos Nos amamos Nos amamos Oye hermano Cuando acaricio su cuerpo Podría jurar que es feliz Es verdad lo que te cuento Pero después triste llora Recordándote presiento Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos Aunque lágrimas nos cueste Vamos a amarla los dos Los dos Los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor Al perderla toda Pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Vamos a amarla los dos Yo no viviré sin ella Vamos a amarla los dos Los dos Los dos Los dos Los dos